Hola, hola mis chicas bellas, preciosas, ¿qué es lo que? ¿Cómo están? Espero que estén espectacularmente bien. Yo estoy, señores, muy emocionada, contenta, feliz, porque hoy vamos a poner a prueba esta joyita que ven aquí, que es la infalible 24 Hour Fresh Wear Powder Foundation de L'Oreal. Oh my goodness, mi speaking English está on point. Traducido en español, vamos a poner a prueba esta nueva base en polvo de L'Oreal, de su línea infalible o infalible. Esta línea, en verdad, que es fantástica, fabulosa. Así que cuando me llegó el email de que habían sacado esta nueva base en polvo, bueno, yo estoy en la lista de PRs de L'Oreal, aunque no me llevan productos de ellos ya, pero bueno, es otra historia. Nada, me mandaron el email de que sacaron esta base en polvo nueva. Yo me quedé, oh my goodness, la tengo que comprar. Pero resulta, señores, que esto se volvió viral en TikTok y no se encuentran por ningún lado ni por los centros espiritistas. Yo duré dos semanas tratando de conseguir esta base y esta semana tuve la fortuna, la suerte de ir a la farmacia. Vi que tenían dos. Esta y un tono súper, súper oscuro, como para piel más morena. Yo dije, oh my God, me la llevo, aunque este no era el color que yo estaba buscando, así que no sé si me va a quedar al 100%, pero ya sabes qué, me la tengo que llevar porque no la encuentro ni en CVS, ni en Walmart, ni en Amazon. No sé si ahora la tienen disponible en Amazon, pero yo chequeé todos esos lugares y no la tenía. Así que compré el tono Radiant Sand. Las que me siguen ese tiempo saben que me encantan las bases en polvo porque me gusta siempre llevar un look natural y no me gusta tener la cara muy sobrecargada. Así que yo siempre he usado esta base mineral de L'Oreal de la línea True Match. Estas, señores, yo he usado ya como tres o cuatro de estas. Cada vez que se me acaba, vuelvo y la compro, pero todo va a cambiar porque ahora tenemos la infalible 24 Hour Fresh Wear Powder Foundation que estoy ansiosa por tratarla y me voy a dejar de hablar, señores, y vamos a comenzar entonces con esta reseña. Esta nuevecita no la he abierto. Déjame usar esta pinza para quitarle aquí el plástico. Ay, ay, ay. Tengo como una tijerita. Ah, no. Lo logré, lo logré. No. Ah, sí, lo logré. Bueno. Así luce. Vamos a ver cómo se siente. Uh, se siente bien suavecita. Ya tengo todo listo. Antes de aplicarme la base o tratarla, estoy en la página de L'Oreal y quiero leer exactamente lo que promete, lo que dice sobre la base y el modo de uso. Así que me voy a poner los lentes para leer la descripción de la base. Dice la base Fresh Wear de textura ligera en polvo. Brinda una cobertura total y un acabado mate natural que luce fresco tras horas. Casi todo el mundo dice eso. Dura 18 horas, 24 horas. Bueno, seguimos leyendo. Dejando la piel con una sensación de comodidad hasta por 24 horas. ¿Qué le dije? Bueno, aquí en el packaging dice que dura 24 horas Fresh Wear, que se mantiene fresca por 24 horas. Vamos a ver. Con un efecto difuminado y un acabado mate que dura todo el día. Este polvo unifica el tono de la piel sin transferencia. Es impermeable, resistente al calor y al sudor. Oh, wow. Estoy más impresionada. Ok. Porque aquí en la Florida hace un calor tremendo. Y luego de la descripción vamos a ver el modo de uso. How to. Se aplica con un aplicador con una esponjita. Oh, espérense. Espérense que yo no le he abierto. Oh, aquí hay una esponjita y tiene un espejito. Oh, my God. Qué chévere. Nice. Ok. Se puede usar mojada para una cobertura full o seca para una cobertura medium. Oh, my goodness, my goodness. En verdad que mis expectativas con esta base siguen subiendo. Bueno, señores, vamos al mambo. Vamos a comenzar con esto porque ya estoy ansiosa de tratarlo. Como pueden ver, no tengo absolutamente nada de maquillaje en mi cara. Me iba a poner un primer, pero dije no. Quiero tratarla sin primer, sin nada. Solamente tengo mi crema hidratante. Como la instrucción es así, se puede aplicar con esponjita seca o mojada. Estoy pensando hacer la demostración mitad de cara con esponjita seca y la otra mitad con la esponjita mojada. Así que voy a tener... Bueno, vamos a ver. Vamos a comenzar con la esponjita seca. ¿Sabes qué? Voy a acercar un poquito la cámara. Otra cosa que se me olvidó es utilizar concealer porque ya me voy a maquillar full. Me voy a poner un poquitín aquí para tapar mis ojeras porque como es una base en polvo, ya luego entonces sería más difícil aplicarme el concealer. Y el concealer que estoy usando es de la línea de L'Oreal Infalible que me encanta. Cerré un poco la ventana porque como que me veía demasiado clara y estoy grabando tempranito porque tengo que grabar unos casos y grabar otro video, así que voy a aprovechar el maquillaje. Ok, ahora sí estoy lista para continuar. Vamos a seguir con esta base. Se siente muy ligera en la piel, déjenme decirle. Creo que necesitaría un tono un poquito más oscurito, pero como les dije, este fue el único que encontré. No está tan mal, pero me gustaría un tono más oscuro. Un pelín más oscuro, como dicen. Ok, ¿qué ustedes opinan? Este lado tiene la base, este lado no tiene absolutamente nada. Ok, vamos a continuar ahora con el otro lado. Mojé un poco la esponja, le voy a sacar un poquito el exceso de agua. Vamos a ver, ay Dios mío, nunca he aplicado una base en polvo así húmeda. La verdad es que cubre mejor, cubre mucho más. Tampoco estoy acostumbrada a aplicar la base con esta esponjita, como que no me gusta mucho, prefiero con una brocha. Bueno, yo creo que así está bien, no me quiero aplicar más porque no quiero que mi cara se vea acartonada. ¿Qué ustedes opinan? La verdad que se siente ligera, no se siente la cara pesada para nada, se siente cómoda. Bueno, señores, voy a terminar de maquillarme, me voy a aplicar o hacer el contorno, aplicarme el blush, así que vamos a ver cómo reacciona esta base cuando me aplique esos productos que también van a ser en polvo. Bueno, y ese es el resultado final de mi maquillaje. Me apliqué blush, contorno, labial, sombra, máscara, así que déjenme saber cómo luce. Yo en verdad siento que luce muy bien la base. Recuerden que estamos tratando de ver si esta base es tan buena como dicen que es. Y I like it, I like it. No está nada mal. Una observación que debo de hacer es que si tú tienes la piel seca, muy seca, posiblemente esto es polvo, esta base en polvo no te va a gustar. Lo que sí te recomiendo es hidratar muy pero que muy bien tu piel porque el acabado de esta base es mate. Así que si tienes la piel seca puede hacer tu piel lucir más seca aún. Así que mucha hidratación y también sellar la base con un spray fijador para que así todos los polvos, todas las cosas que te ha puesto en la cara como que se unan, se derritan y se vea este más glowy. Me voy a aplicar un poco de este setting spray de Wet n Wild. Dice que tiene un acabado natural. No lo he usado la primera vez que lo voy a utilizar. Lo compré recientemente. Bueno, lo compré el mismo día que compré la base porque lo tenían en oferta. Así que vamos a ver. Uuuuuh. Ok. Ok. Yo creo que así está bien. Honestamente me gusta más luego de que me apliqué el setting spray porque se ve la piel más jugosita, más glowy y no se ve como tan, tan mate. Aunque vuelvo y repito. Aquí dice de que es una base en mate. A mí me gustan las bases en mate. No me gusta sentirme tan grasosa. Bueno, debo hacer un paréntesis y decir de que antes me gustaban las bases en mate porque mi piel era combinación, tendencia a grasosa en la zona T. Pero todo eso ha cambiado. Está un poquito más seca. Así que por eso me gusta ahora tener como un poquito de glow que se vea más jugosita. Ya para finalizar lo único que me faltaría tratar y ver si es verdad de que es a prueba de agua, pero no, no me voy a lavar la cara o a mojar la cara. Y dos, de que es a prueba de calor y en verdad no pienso salir. Así que eso es una de las dos cositas que me faltaría por tratar para ya hacer como un review, una reseña full. Obviamente ya cuando un día que salga y la trate, le dejo saber cómo se comportó esta base ya fuera de la casa. Se lo dejaría saber por medio de un blog. También me gustó de que tienes dos opciones para usarla con la esponja seca o mojada si quiere una cobertura full. Bueno, señores, déjenme saber su opinión aquí debajo en los comentarios qué opinan de esta base en polvo de L'Oreal. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por verme. Se les quiere de gratis y nos vemos en el próximo videíto. Bye, bye. Chau y nos vemos en el próximo video. Gracias por ver el video.